Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Yo tengo unos videos sobre un operativo, pero quiero que sea un sacerdote, el padre Miguel Ángel Gullón, director de Radio Ceibo, desde el Ceibo, que nos diga qué fue lo que pasó. Esto es un operativo de migración que se realizó la madrugada del pasado viernes. Radio Ceibo ha hecho algunas denuncias, otras plataformas, igual vinculadas a la emisora, han dado algunos detalles y tenemos muchos testimonios de la manera en que se realizó este operativo. El sacerdote Miguel Ángel Gullón, ustedes lo conocen, ha trabajado mucho, sobre todo con los campesinos de la zona, y ha estado acompañando este proceso, que al parecer estuvo plagado de irregularidades. No es la primera vez que los misioneros dominicos en el Ceibo denuncian actos de las autoridades de migración que chocan con el debido proceso, con derechos humanos y con todo. Yo quisiera comenzar con algunos de los testimonios en los que tenemos al sacerdote. Hay testimonios de cómo fue ese operativo. Señor director, comenzamos con el primero, vean ustedes lo que cuenta la gente. Básicamente, llegaban a sus casas, con una pata de cabra abrían las puertas, entraban violentamente, golpeaban a los hombres, robaban los teléfonos celulares y llevaban el dinero que había. Vamos a escuchar. Que tengan un poco de control, un poco de consideración con nosotros, porque nosotros, yo no soy indocumentado, yo tengo mi papel, yo soy de aquí, y mi esposa es universitaria y estudia. Si nosotros estamos aquí en este lugar, es luchando solamente por un solar, nosotros no estamos, como dicen, invadiendo, nosotros simplemente estamos luchando para poder tener una casa y así poder estar tranquilo. Ok, ese es uno de los testimonios. Esta persona tenía documentos, es una realidad que se encontraron varios de los que tenían sus documentos. Decían, tenían sus documentos, pero si eran arrestados o eran golpeados o sometidos a una situación de vejamen. Vamos a ver al siguiente. Pues señores, así pueden ver que yo también estoy así, cortada, y eso no estaba. Pues esta mañana, que la gente cuando, yo escuché la bulla y yo salí para afuera, y vino un hombre para cogerme, y yo, pues qué pasó, y me caí por allá. Él me empujó, porque él me iba a coger, y hace que no me llegue a coger, él hizo así, pues me caí. Entonces, yo estoy cortada, y eso me estaba volviendo pida, todavía no puedo ir para el médico, y también, por todo eso, me dio esta mañana. Entonces, así, no me siento bien, de verdad que no, aunque no tengo celda, pero soy nacida aquí. No debería estar siendo de eso, porque soy declarada de madre y padre con pasaporte, y así no dan las cedoras, pero yo soy nacida aquí, criada aquí, y estudié aquí. Todas mis cosas son de aquí, no debe ser, por favor, les estoy pidiendo un ayudo, porque yo sé que soy haitiana, pero ayúdennos, por favor, a la hora de la mañana, corriendo por eso, así no debe ser, por favor. Ese chico está declarado de padre y madre nacionales haitianos que tenían documentación, dice ella, estudió en República Dominicana, llegaron a casas diversas, y dada la situación en la que se encuentra Haití en este momento, imagínese a alguien que nunca ha estado en Haití, porque siguen traficando todos los días, y República Dominicana, evidentemente, tiene derecho a poner limitación, sobre todo en el terreno de la frontera dominico-haitiana, cuando sigue trayendo gente, entrando gente a República Dominicana. Pero una gente que se ha criado aquí, que ha estudiado aquí, que ha estado aquí, que está documentada aquí, ¿cuál es la situación injusto ahora? El padre Miguel Ángel Bullón ha estado muy de cerca con toda esta situación, y nos puede contar, básicamente, qué fue lo que ocurrió esa noche. Padre, muy buenos días, gracias por estar con nosotros a través de Zoom desde el Seibo. Sí, muchas gracias, Edith, Febles, y a todo el equipo de La Gosa Como Es. Pues sí, en nombre del equipo de Radio Seibo, que acudimos ahí mismo, cuando se estaba produciendo eso, en la madrugada del viernes, a partir de la una de la madrugada, cuando, bueno, escucharon los testimonios, por ahí están circulando las imágenes, de cómo aquí mismo, pues a 300, 400 metros de la radio, llegaron a esas horas, que es totalmente prohibido. Nosotros, primero decir, que no se nos olvide, que estamos a favor de la ley migratoria del gobierno, de todas las actuaciones, pero no de la forma como se hizo, en la madrugada. La Constitución no permite que de las 6 de la tarde en adelante hasta las 6 de la mañana se haga esto que se hizo, esta violencia, rompiendo puertas. A esta muchacha que acaban de escuchar, Francia, le rompieron la mandíbula, luego que ponerle 6 puntos, luego la inyección del tétano, con lo que son 2.000 pesos de medicinas, más luego ese trauma, ¿no? Dentro de la casa vienen unas imágenes, todo roto, los colchones, se llevaron mucho dinero, celulares. Creo que hay una muchacha, ella misma dice que le robaron un iPhone, y alguna crítica ha llegado, bueno, ¿y tiene un iPhone así? Bueno, pues miren, es que un iPhone que cuesta dinero es el único ahorro que pueden tener para luego poder pagar esa inyección antitetánica o cualquier cosa que necesiten. Pero lo más grave de todo es cuando supimos, después de estar con las familias, de acompañarlos, eran ya las 3 y pico de la madrugada, que ya se había ido a la camiona, que se habían llevado a niños y a embarazadas. Entonces nosotros dijimos, ¡ay, no! Eso sí que no. Entonces coincidió que uno, Hipólito, uno de los muchachos que se llevaron a la camiona, llevaba celular, entonces estábamos, lo que nos permitía estar en comunicación con él, llegamos hasta Higüey, localizamos a la camiona, y después detrás de ella veíamos cómo se subían a las personas, al lado de la basílica, se subían las personas para adentro. Entonces nosotros le dijimos a la policía, de forma muy amable, y lo acompañó de Fray Juan Manuel Félez. Eso no, hay niños dentro, hay embarazadas, y nos decían ellos, a ver, pero pruébenlo, pruébenlo. Bueno, tuvimos que buscar, nos enviaran las fotos, que nos enviaran el documento incluso de nacimiento. De ahí tuvimos que caminar todavía para que no se escapara la camiona, y mientras estábamos llamando a todas las autoridades, a vida así por haber, hasta el jurídico de la presidencia, que lo primero que nos preguntó Antonio Peralta, se iba Noel, pero bueno, tienen documentos, y yo respire hondo para decirle, mire, son niños y hay embarazadas. Ah, bueno, hay que decirle que son niños y que son embarazados. Entonces, después de seguir por todas las calles de Higüey, donde se llenó, que ya no cabía, o sea, no cabía un alfiler más dentro de la camiona, en la fortaleza, cuando llegamos, entonces ahí fue que ya habíamos conseguido alguna foto, algún documento de los niños, y logramos bajar a dos niños, Eduardo, de 15 años, a Wilson, de 17, que también por ahí están las imágenes, hemos ensombrecido un poco el rostro del niño, aunque casi no se ve, porque en la camiona, miren ustedes, para lograr que pudiéramos ver, en el caso de una mamá embarazada, tardó cinco minutos en poder acercarse a la pared de la camiona para poder verle, porque teníamos una imagen de ella, y ella que casi estaba, pues imagínense, descalza, una mujer delgadita, embarazada, sin haber seguro, sin haber comido el día anterior, estaba casi desmayándose, que tardan como diez minutos en moverse dentro de la camiona para poder aparecer en una pequeña ventanita que está toda llena de malla. Entonces, ya bueno, después de mucha lucha conseguimos eso, que los dos niños, las dos embarazadas, una mujer envejeciente, nos lo dejara libre, luego supimos que había otro niño, amigo de Eduardo, Arturo, de 15 años, pero ya nos dijeron a los militares, los jueces de la migración, no, ya esto que ustedes han conseguido nunca se ha conseguido, ya no le podemos decir más, ya vimos que no podíamos, la camina se fue, entonces ya fue cuando conseguimos contratar con UNICEF, con ACNUR, con la migración, y justo al día siguiente liberaron a Arturo, porque cuando nosotros regresamos de Higüey, miren, Eduardo, el niño, estaba totalmente pálido, pálido, no quiso ni desayunar, vomitando por el camino. Luego, cuando le dejamos en su casa, en el Batey Santa Lucía, con los padres, bueno, estaban llorando, y vieron un milagro cuando vieron a su hijo Eduardo. Y una vez llegó la mamá de Arturo y mi niño, Arturo. Bueno, pues no habíamos conseguido librarlo, y era camino de Jaina. El director de la escuela, que lo llamamos para decirle lo que estábamos, emitió un documento para decir cómo él estudiaba ahí, en qué grado estudiaba, y eso fue lo que ACNUR, ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo logró liderar. Pero luego también supimos, bueno, pues por el camino hay diversas paradas, y entre 11.000 y 14.000 pesos es que se lograba bajar de esa camiona. ¿Cómo es? ¿Con dinero? ¿Que piden dinero para bajarles? Sí, luego al día siguiente, que tuvimos una reunión en Villaguerrero por otro tema también de viviendas y todo, ya me encontré con Hipólito, él tuvo que pagar 14.000 para que le liberara unos años. Y otros en Boca Chica, 11.000. ¡Guau! Pero ese dinero lo pagó gente particulares para liberar a algunos. Tuvo que cogerlo prestado, que se lo llevara, lo ponen a buscar, y ahí mismo... Oye, gente que paga, o sea, arrestan gente a cambio de dinero, es un tremendo negocio. Y luego con el tema de los celulares, que recibí reportes de varios celulares, incluyendo sus números, que se lo habían llevado, y gente también que dijo, yo pagué y no me llevaron. Sí, 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 es que es todo, aparte del dinero que había, porque las personas que viven en estas casas, que son casas, son techos, pero son muy humildes, entonces un banco no te abre una cuenta así. Entonces, ¿dónde lo guardas el dinero? Pero cada uno de nosotros. Yo en mi habitación aquí guardo un poco de dinero, hasta 10.000 pesos, en una cajita. Bueno, pues todo ese dinero también se lo llevaron todo y desmantelaron todo, incluso rompiendo a Juárez y tumbando puertas a eso de las 2 a las 3 de la mañana. Ustedes saben... ¿Ah, sí? No, cuando nosotros estamos dormidos y ponemos el reloj para despertarnos, el celular, como que te sobresalta, ¿verdad? Aunque tú lo has puesto para que te desperte por la mañana, pero al trabajo. Pero es que cuando a las 2 de la mañana... Llegan tumbándote a la puerta. Te tumban, porque son casas muy humildes que con 3 patadas se cayó la casa. Entonces, eso es muy, muy, muy terrible. Y más habiendo niños. O sea, el trauma que tiene Eduardo, con 15 años. Mira, ayer lo fuimos a visitar, cuando fuimos a la higuera, pasamos por el batey, y todavía está asustado, porque es un trauma psicológico muy grande, porque está en esa camión, aunque solo estuvo 2... Bueno, 10 horas dentro de la camión estuvo. 10 horas más estuvo Arturo, todo el camino hasta Jaina, ¿no? Entonces, es un trauma psicológico muy fuerte. Padre, sabemos que antes hubo una situación allá en el Seibo, que fueron al batey la higuera, y ustedes, tanto los dominicos en el Seibo, como las misioneras dominicas, emitieron un comunicado diciendo que había sido una jornada prácticamente de robo. A partir de entonces, pocas semanas después, la Dirección de Migración anunció la destitución de las personas que hicieron ese operativo. ¿Usted no puede recordar qué fue lo que pasó en esa oportunidad? Sí, fue en ese mes de septiembre, en el que llegaron a la misma hora, rompiendo puertas, llevándose a muchas personas. Los testimonios son de cómo se iban para la montaña de escalpes casi desnudos, para que no les cogieran. Lo más dramático fue que al día siguiente fueron a la escuela de la higuera. Al lado de la escuela, los maestros y maestras no dejaron a los niños salir al recreo hasta que la camionada se fue, porque también iban a subirlos allí, en el batey de la higuera. Luego sacamos un manifiesto, y ahora estamos justo a punto de terminar un manifiesto que está siendo escrito por muchas instituciones, no solo dominicanas, sino latinoamericanas e internacionales. Son más de 100 instituciones que estamos relatando todo lo que ha ocurrido en estos días. Y en ese documento todavía no lo podemos leer, porque saldrá en esta noche, mañana por la mañana, porque todavía quedan algunas aportaciones y no lo queremos todavía dar a la luz, porque faltan apoyos de instituciones muy importantes a nivel internacional, y también con sugerencias de ellos, por supuesto. Que quede claro, en Radio Seibo y la familia dominica no estamos en contra de la ley migratoria, estamos en contra y denunciamos la violación a la dignidad, sobre todo cuando hay niños y cuando hay embarazadas. Hay un asunto, y es por ejemplo, si algunas personas tienen sus documentos, no se respeta al parecer el hecho de que tengan sus documentos a mano. Claro, pero sobre todo es que a esas horas de la madrugada, a mí me piden, aquí en Radio Seibo, vienen y me piden un documento. Yo es que en ese momento, trastornado, traumatizado, yo no encuentro mi documento, más, ni la llave. A esas horas uno no encuentra nada. A esas horas, porque además es extorsión, es violencia. Lo que nosotros también denunciamos es la violencia de cómo se ha hecho. Ah, y preguntaban las personas, ¿pero por qué hasta ahora? No, porque si no a otra hora no les encontramos aquí. No, eso no es razón justificada. Para eso. Parece que no hay regla. Usted tiene un documento, y bueno, yo tengo un documento, que había miembros del ejército, 15 miembros del ejército. ¿Usted sabe quiénes se realizaron? ¿Cuántos miembros eran? ¿Sólo eran del ejército? ¿Iba migración realmente? ¿Eso se ha podido verificar? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes conformaban? ¿Y cuántas unidades realizaron este operativo? Era conjunto. Era conjunto de ambas sentimientos, sí. Porque nosotros estuvimos persiguiendo la camiona. Incluso que íbamos con Juan Manuel Febles conmigo, y con la hermana del menor, el esposo de la embarazada, que casi nos lo sacan de la camioneta para subirlo a la camiona. Ahí sí que forcejamos con la policía, a mí casi me meten para dentro de la camiona. Porque, claro, no es correcto estar en contra de la autoridad. Eso es cierto. Pero nos lo querían subir al esposo para que reconociera a la esposa embarazada. Entonces teníamos ya asumido que nos íbamos a ir hasta Jaina, o hasta donde fuera, hasta que no liberaran a todos. Aún así se llevaron a Arturo, que fue liberado al día siguiente, con ACNUR. O sea, ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tuvo que intervenir ACNUR para liberar a un niño. Porque era un niño que estudiaba, tenía documentación. Claro. En la escuela que va a Camino de la Higuera. Lauro, el director, pues fue el que nos dio el documento para poder, porque te piden un montón de documentos para los sacarnos de ahí. Y esta gente, para la gente que no conoce, yo, claro, conozco a La Higuera, que es una comunidad que está establecida, y a la gente que afectó ahí tenía toda su vida ahí. En el caso de los que afectó esta vez, es gente que vive, yo vi, bueno, la niña que estaba ahí, dice, yo nací aquí, pero qué tanto tiempo tienen, a qué se dedican. Vi también, me mandaron una fotografía de alguien que trabajó más de 30 años en la industria azucarera. Entonces, un poquito explicarle a la gente, este programa lo ven también en Estados Unidos, en Canadá, en algunas islas del Caribe, a través de televisión dominicana. Si usted fuera a explicarle un poco el perfil de las personas afectadas, ¿cuál es? Son personas que han venido a trabajar buscando unas mejores condiciones de vida. Aquí en el Seibo la gente es súper acogedora. De hecho, en las parroquias ayer hablamos de todo esto. La gente está indignada, todas las personas están indignadas con lo que ha ocurrido. Son personas trabajadoras que incluso algunos militares con los que hablamos, allá en Igué, decían, no, yo estoy en contra de eso, porque ellos son los que trabajan en el campo, son los que están en la construcción, son los que limpian. Son trabajadores y trabajadoras todos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Entonces, ¿qué trabajo son los que tienen aquí en el Seibo? Pues el trabajo agrícola, el trabajo de la construcción, el trabajo de estar en bancas. Y son personas que se merecen el respeto, que se merecen como, porque son dignos y dignas. Y bueno, pues a nosotros dominicanos y dominicanas nos están acogiendo en otros lugares del mundo con mucha amabilidad. Hay un detalle que yo sí quiero ser clara, precisa en esto. No se trata de gente que vino ayer, que vino el mes pasado. De gente que incluso ha nacido acá, gente que tiene arraigo, gente que ha trabajado toda su vida en la industria cañera. Son embatelles en lugares donde hay gente estable. Y en este momento Haití está en una verdadera tragedia y de repente alguien que nunca ha ido a Haití, tú dices, bueno, este es el momento para llevarlo. Ese es el problema, que no establece un criterio. Si le basta con que sea descendencia haitiana o que sea haitiano, pero además que pueden sus, tengo casos de gente que le han desaparecido sus documentos o que no toman en cuenta el tema de los documentos. Luego en algunos casos sí rectifican y entregan a las personas, pero bueno, ahí estaban ustedes trabajando, ya habían organizaciones, pero hay mucha gente en muchos sitios que no tiene quien vaya por ellos a llevarle ese documento al momento. Entonces es bastante traumático. Si usted fuera, bueno, ustedes la vez anterior cuando suspendieron, que de hecho hubo un oficial de inteligencia que trató de saber con las religiosas cómo había sido, que se enteraron, o sea, una cosa curiosa, en vez de verificar quiénes cometieron los abusos, finalmente sabemos que fueron sancionados esos miembros, pero digamos que es un comportamiento, porque sancionas hoy, mañana se repite la cosa. ¿Qué usted esperaría de las autoridades? Porque este es un proceso que llega al pueblo donde están ustedes, que es el SEIBO, que conocen las comunidades, pero esto puede estar ocurriendo en cualquier rincón del país. Lo que pedimos es que la ley migratoria se cumpla, cierto, pero con el debido respeto, con el debido proceso, el tiempo que sea necesario, y también pues siguiendo la llamada de las Naciones Unidas, que ha dicho que en este momento de tanta situación de dificultad en Haití, pues tengamos un acompañamiento, un diálogo, que no se siga produciendo esto y que vengan algunos psicólogos para poder acompañar a esta gente y que lo que han destruido, que se reponga tanto las viviendas como lo que se destruyó, como el dinero, como todo. ¿Cuánta gente usted vio que le pudo decir, padre, me llevaron el dinero, cuánta gente usted vio? Todas las familias. Todas las familias le quitaron cuarto, era un asalto, asalto legal, se puede llamar la película, quitando dinero a la franca. ¿Cuánto fue la cantidad más alta que le quitaron, que usted sepa, de una familia? 25.000. 25.000. ¿Y desde 1.000 hasta 25.000? Todo lo que encontraban, todo lo que encontraban, porque se revolvía todo. ¿Y cuántos celulares usted sabe que se llevaron? No, no tantos, serían dos o tres, yo creo. Yo tengo noticias aquí de por lo menos cuatro o cinco, con el número de teléfono. Incluido. Bueno, padre, le agradecemos mucho esta posibilidad de conversar con usted. La verdad que a veces la gente no, porque esto se pone todo como que es lo mismo, que es lo mismo alguien que usted traficó ayer, que alguien que nació, que tiene su vida, que de hecho había una ley que podía haber seguido ese proceso, pero que no se está materializando en República Dominicana. Supongo que es de mucha incertidumbre. Usted, bueno, ustedes en este momento, en el día de hoy, van a emitir ese comunicado que me está refiriendo, esta noche probablemente. Sí, es un comunicado que hemos escrito con la familia dominica, la familia dominica son las religiosas dominicas, los laicos dominicos, nosotros del equipo de Radio Seibo, y a las instituciones como los jesuitas, la conferencia dominicana de religiosos, también la conferencia episcopal latinoamericana, hay muchas instituciones de aquí, de la región y de Europa, les estamos pidiendo el apoyo y a la vez sugerencias. Entonces, es un comunicado que está enriquecido con sugerencias de muchas instituciones, va a tener muchas fuerzas. En este momento son más de 100 instituciones internacionales que están apoyando este documento y que esperamos que la noche de hoy, lo más tarde, mañana por la mañana, ya lo podamos difundir. Y estamos hablando de un caso que ustedes han documentado, que está documentado con videos, con imágenes, con testimonios. Todo, hasta que a uno casi lo meten en la camión, o sea, todo, todo, todo. Muchas gracias al padre Miguel Ángel Gullón. Padre, si quiere decir algo más. No, gracias a Edil y a su equipo por hacerse eco de esta lucha por la dignidad. Déjeme hacer otro apunte, que pasó esta mañana, que usted ha dado seguimiento y acompaña a los peregrinos, a los campesinos del Seibo. Esta madrugada, como a las 6 de la mañana, el lenguaje es una balsa de tigres. Un grupo de 10 personas armadas hasta los dientes subió a la tierra de donde fueron desalojados. Hubo un grupo de campesinos, de mamá tingó, de los peregrinos, que el 23 de abril subieron para allá porque todavía el gobierno ha dado promesas de una tierra, pero en esa tierra que ha dado en Matapalacio, entre Consuelo y Atomayor, hay una familia asentada, todavía no se ha ejecutado esa promesa. Entonces, un grupo de campesinos y campesinas subió a la tierra donde fueron desalojados. Allá amanecía desde el 23 de abril del año pasado. Hubo una amenaza, que usted fue partícipe de ella, que nos avisó, fuimos para allá. El ministro, fueron el general Ferreira, con muchos policías, y evitó un baño de sangre a finales de abril, gracias a usted que nos llamó. Pero hoy, justo esta mañana, llegaron muchas personas muy armadas y sacaron a toda la gente de allí, se han posicionado, y mientras tanto, pues, muchas personas sufriendo porque les han metido las vacas y todo. Lo mismo que ha pasado aquí en Magarín, con campesinos que han sido desalojados de Magarín, hace un mes, a un anciano, Benito Nazario, popularmente, cariñosamente bizcochito, le tomaron la casa, la cédula, lo llevamos a juicio, los abogados del CEA dijeron que ellos tienen razón, que son tierras del CEA, cuando el gobierno dio un camión y un tractor a esta asociación de Magarín y cultivaban esas tierras tranquilamente, es justo frente al oasis, esas tierras frente al oasis, el trato mayor y el SEIBO. Entonces, en esa audiencia, el Ministerio Público dijo, bueno, mientras tanto, los campesinos se salen de ahí para calla paz, pero dijeron los campesinos, el presidente, pero bueno, entonces, las vacas se van a comer lo poco que queda de yuca, de auyama, de guandules, y dijeron los abogados del CEA, cuatro abogados del CEA, pero es que las vacas tienen derecho a comer. Bueno, ese fue el resumen de esa audiencia, las vacas tienen derecho a comer, entonces va a haber que cambiar la Constitución. Al día siguiente, se entraron todas las vacas y acabaron con todo. Y a este anciano, no se le ha hecho justicia, porque le tumbaron la casa, le quitaron todo lo que tenía hasta la cédula, lo amenazaron con encañonándole y con violarlo sexualmente. Ah, sí, ese señor Rubí. Son esas situaciones que claman al cielo y que le agradecemos mucho. ¿Y a ese señor le entregaron de nuevo lo suyo? Está traumatizado, está traumatizado. Cuando lo vas a visitar, se te abraza y llora, porque ha quedado traumatizado por lo que vivió en ese momento. Que miren, cuando puso la denuncia en la Fiscalía de aquí del CEIBO, la muchacha que le tomó la denuncia, lágrimas así, lágrimas que le cayeron. Y todavía por dos veces hemos ido y no se quiere dar solución a esta situación. Bueno, tenemos esa situación, pero los peregrinos que estaban en la loma, que llegó el grupo de tigres, ¿ellos siguen ahí? No, esta mañana, a las 6 de la mañana, subieron varios tigres armados, empezaron a disparar y estuvieron a irse de ahí. Hace 5 horas. ¿Nadie se resultó herido? No, gracias a Dios, no. ¿Cuántos habían en ese momento? Como 15 personas, arriba. Bueno, nos sigue informando, Padre, gracias por estar esta mañana. Ojalá, ese tema se llegue a una solución, porque había un diálogo abierto con el gobierno dominicano para buscar una salida al tema de los peregrinos del CEIBO. Así es. Si ustedes ponen a sí mismos, lo van a encontrar en una oportunidad de estar en el gobierno anterior. Estuvieron frente al Palacio Nacional durante semanas y el Padre Miguel Ángel Gullón ha sido parte de ese proceso desde el inicio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, señor. Gracias al sacerdote Miguel Ángel Gullón, misionero dominico desde el CEIBO. Los dominicos son los mismos de Fray Antón de Montesinos. ¿Recuerdan? Sí, señor. Sí, son los mismos. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez. ¡Gracias!